Y eso se llama el ritmo del bailando Y después el bailando, un ritmo contagioso Y después el bailando, un ritmo contagioso Lo quiero bailar con amor del pie Corro con merengue, lavado reggae Se baila el pareja, o se está también Es que se estropiza, buena discoteca Bailando, baila bailando Bailando, baila bailando Bailando, baila bailando Bailando, baila bailando ¡Sueve! ¡Sí, sí, sí! ¡Qué rico! Y ya empieza el bailando Ritmo contagioso Ya empieza el bailando Ritmo contagioso Se vuelve bailando Se vuelve bailando Con la pucha al pie Con robo merengue, lavado reggae Se baila el pareja, o se está también En que se estropiza, o se está bien En que se estropiza, o en la discoteca Bailo, baila bailando Bailo, baila bailando Bailo, baila bailando Ya se va Ya se va Sonido de solo